Sí. Porque cuando yo digo Katy Barriga, mira cómo cambia la música. Vamos a hablar de Katy Barriga. Chán. Bueno, ustedes saben que fue invitada al Purgatorio junto a Anita Alvarado. Chán. Durante el programa hubo ahí unos dimes y diretes y luego Anita Alvarado hace un live donde le contesta sobre algunos temas que mantuvieron en ese programa. Pero lo que más dejó a todo el mundo, Plop, fue cuando Anita Alvarado dice que estaba separada Katy Barriga de Joaquín Lavín. ¿Qué habló? Katy Barriga sí habló en su programa de Zona Estrellas y dijo que efectivamente ella dijo estoy casada, mantengo mi... Vínculo. No, mi estado civil. Mi estado civil, exactamente. Pero eso puede tener una trampa. Sí. Bueno, la Sabrina especulaba al respecto. Sí, eso es un juego de palabras, pero real, porque... Claro, legalmente está casada. Está casada y en su frase lo apoya, pero realmente siguen juntos, quizás esa tendría que ser la pregunta. Si siguen juntos o no, porque en el estado civil nadie se divorcia un día para el otro. Claro. ¿Cuánto se demora en salir los papeles? No, años se puede demorar. Es que hay gente cuando los haga, claro. Sí, sí. Sí, años. Sí, en este país mucho más todavía, cuando hay hijos mucho más. Oye, pero más allá de eso, recordarle a la gente que este live que dijo la Anita Alvarado, ¿se acuerdan que ella como que contó este gran secreto, esta gran bombita? Sí. De cierta manera no había salido ella jamás a hablar ni a contestar. Exactamente. Esa primera vez que se refiere al tema. Así es. Y dijo... Lectual, dime lo que dijo. ¿Por qué tendría que confirmar mi estado civil? No he tenido ninguna alteración en mi estado civil, dice Katy Barriga, pero sí estoy casada. Lo estoy diciendo. Cercano, dice que él se durmió en la relación, ¿ah? Ah, sí. Se durmió un poquito en la relación. Fue flojo con la pareja. Claro. Bueno, ellos se casaron en abril del 2009. Inventa a usted. ¿Cómo? No, 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 no. Bueno, se casaron en abril del 2009 y una de las cosas que nos llamó la atención, porque nosotros, igual que nuestros televidentes, igual nos metemos a los Instagram y nos ponemos a averiguar. ¿Cuál fue la última publicación de la parejita en Instagram y en redes sociales? Sí, es otra cosa acá. Porque además de la última publicación que fue en diciembre del año pasado, ellos tenían una tradición que era todos los años sacarse una foto en la iglesia, fuera de la iglesia donde se casaron. En abril. Exacto, se casaron en abril del 2009. Sí, en abril sacarse una foto en esa misma iglesia, en la... Y ahora, en abril, se subió esa foto. Es que no, dejé a la señorita que... Que se playa. Sí. Ya el 2019 fue la última vez que se sacaron la foto, en 2019, en el... O sea, el 2019 se quebró la... O sea, la tradición. No, 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 pero la tradición. De pandemia, podrían no haber ido por la pandemia, en el 2020, en el 2021, pero en el 22 y en el 23. ¿Pero tenemos esa secuencia o no? Ahí la tenemos, mira, ahí estamos en el 2009, el año que se casaron, el año siguiente la foto de los dos, 2011, por supuesto, vuelven a cumplir esa tradición, 2012 igual, se ve un poquito oscuro, pero efectivamente es la foto de ambos, y luego, al igual que lo veíamos la otra vez con Ana Sol, van sumando a los hijos, 2013, 2014 junto ya a sus pequeños, 2015, 2016, vuelven... Era una tradición bastante bonita, uno se va viendo cómo va cambiando. ¿Es el Santiago? Las tradiciones no son bonitas. Y esa es la última del 2019, donde aparece junto a sus dos hijos en común, y el hijo de Katy que tiene ella... Esta fue la última. Esta fue la última que publicaron en sus redes sociales. Esta tradición, y ahí pone ella el día que se conocieron, el 2004, cuando dicen que fue un flechazo. A mí, a mí, personalmente, a mí, Francisco... Francisco Kaminsky. A mí, personalmente, no le veo nada... ¿De extraño? ...de grave, que se hayan separado y que lo pueda... Ah, no, por supuesto que no. No es el tema, pero su forma de responder indicaría que sí, Anitta Alvarado tiene razón. Por eso te digo, ¿pero qué tiene de mano? ¿Por qué ella, a lo que voy yo, por qué ustedes creen que Katy Barriga no quiere contarlos? ¿Por qué no quieren? ¿O porque el diputado quizás le dijo, oye, no me va bien para la carrera? Porque recordemos que viene de una familia Opus Dei, donde la separación es una muy bien vista. Y también se separan. Y además pueden estar también en un tiempo en eso de que si volveremos, no volveremos, entonces ¿para qué contarlos si quizás en un tiempo más vuelven? ¿De una pelea chica? Puede ser. Pero ellos no suelen. ¿Allí no te han echado de la casa nunca? No. Pero me han mandado a votar al sillón. Y el sábado. Al sillón, a la pieza al lado. A la pieza al lado. Oye, pero más allá de eso, a lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo, pero si tú me dices que del 2019 que no se rompe la tradición, que no hay una foto en familia desde diciembre del 2022. Del año pasado, sí. O sea, ya han pasado más de nueve meses. En nueve meses, no sé si algo puede volver a... ya no volvió ya. ¿Se quebró? Si es que se quebró, tampoco sabemos. Estoy con certeza que Mauricio Israel hizo la pega y tiene antecedentes nuevos con respecto a esto. Yo arriesgo... Arriesgo de banda. Arriesgo de que se enoje nuestro amigo Frank. Que es íntimo amigo de la Cati. Ah, nuestro peluquero. Pues sí, dos cosas. La primera es que efectivamente ella sigue casada, legalmente. Sí, pues. Ya. La Cati también. Estamos de acuerdo. Y eso fue lo que ella aclaró. Sí. En el programa ella aclaró su estado civil. Lamentablemente yo a la Cati no le creo. ¿Por alguna razón? El fin de semana... Ya. A mí me escribió la señora Chepa, la vecina. La señora Chepa. ¿Usted saca a vaciar el perrito? No, no, no. Esta es otra. Es una vecina. Es que cuando yo dije cuando... Cuando yo dije un dato, cuando yo dije un dato de la Cati que estaba separada. Sí, sí. Tú dijiste, oh, señora Chepa, entrese. Dijiste tú. Sí, señora Chepa. La señora Chepa me escribió. ¿Se enojó? No. Ah, ya. Ah, la vecina. Esa otra, claro. La vecina de ella. La vecina de ella. Sí, sí. La vecina de ella, ¿te acuerdas? Sí, sí. Él fue al cumpleaños de su hijo este fin de semana. Ah, ¿sui? Estuvo en el cumpleaños y se fue. Porque ya no están viviendo. ¡Ah! Pero eso es un antecedente muy bueno. Fuerte declaración. ¿Y por qué habla tan tarde? Son rellenados, rellenados, rellenados. Porque Mauricio nos deja... Porque yo los dejo a ustedes que especulen y dicen... Porque Mauricio... Y si yo trato de hablar, yo espero un momento. No, lo dice la Luzia que pauta, lo dice acá. Mauricio, en su solidaridad, en su solidaridad, hace que usted den su opinión. Si él sale hablando y diciéndole a usted en su cara que él sí hizo el trabajo y ustedes no... ¡Oh, perdón! Yo también hice el trabajo, que no tenga una señora chepa que me diga ese antecedente. Sí, eso es verdad. Sí. No, es que no es llegar y tener una señora chepa. Hay que generar... Hay que generar los vínculos. Ya, pero tú tienes suerte porque vive al lado... Bueno, da lo mismo, pero buena la noticia. ¿Sabes la diferencia entre Mauricio y tú? Que Mauricio saca a pasear al perrito y usted no. Exactamente. Porque usted no tiene perrito. Entonces, Mauricio, cuando sale ahí con el perrito y con el parlante acá, con el marco Antonio Solís... ¡No me quita, eh! Mauricio, ¿qué me pasa? Mauricio sale de la plaza con el parlante con Marco Antonio Solís, un playlist que tiene y con el perrito. No, ya cambié mi playlist. Y ahí va... ¡Hola, señora! ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¡Ay, no supo nada! Pero... Tengo una amiga que es vecina de la calle Barriga. Espérese, le dice. Y le pone pausa al parlante. Ahora sí, cuente. Pero hay que escucha bien cuando... Pero ¿por qué la envidia les hace hablar así? Tiene razón, Cativa Riga. Porque ella no está separada. ¿Es lo que dije? Dije, no mintió porque legalmente sigue casada. Está distanciada. Lo que pasa es que en este minuto hay una separación de hecho que es que ya son siete u ocho meses. ¡Ah! Ya hace tiempo. Por eso que la última publicación fue en diciembre. ¿Y no hay una constancia en Carabineros donde ella... ¿Un cese de convivencia? ¿Un cese de convivencia? No tengo idea de esa parte. Oye, no... Porque eso se hace en Carabineros, ¿no? Sí, pero yo llevo cuatro años separada y todavía no lo hago. O sea, ¿verdad? Debería hacerlo. Sí, yo sé. ¿Sabes por qué debería hacerlo? Porque el día de mañana, desde la fecha del cese de convivencia, tú te puedes divorciar si es que una de las dos partes no quiere divorciar. Claro, claro. ¿Los años? No, la mujer es más. La mujer tiene el poder. Ya, pero en el momento que yo me quiera divorciar no voy a tener problema. Entonces, por eso a lo mejor no... Bueno, da lo mismo. Bueno. Pero, en el fondo... La herencia puede ser más grande si no... Pero, pero ya vamos a hablar. Este es un tema que me llegan datos de todos lados. Pero es que es muy bueno lo que tú acabas de contar. No, me conto. Ahora la vecina de otro lado. Yo estoy contando lo que me contaron. Sí, pero está bien. Cuenta, cuenta más, cuenta más. No, no, es que esto tiene que ver con... ¿Con quién? Con Claudio. Con las abrisas. Ah, con las abrisas. Pero ya esto ya es copucha. Sí, es copucha. Pero vamos a concentrarnos en lo que estamos hablando. Después te lo muestro a ti. Bueno, vamos a preguntar si podemos... Señor director, por favor, ¿le puede decir a Supergiro de Claudio que arme el siguiente jefe? Mauricio Israel, dos puntos. Sí, pues, que salga ahí. Comillas. Cati Barriga, o sea, Joaquín, diputado Lavín, hace ocho meses que ya no vive en la cárcel. Que no convive con Cati Barriga. Esta es información en desarrollo. Solo duerme en la cárcel. Y obviamente, te viene a sorprender. Ahora, ahora, yo voy a ver. Ahora, yo quiero decir algo. Porque ¿quién se separa y sigue viviendo en la casa? Ahora, yo lo que quiero decir, presidente. No. Qué pena que sea verdad esto. Qué pena por ellos. Porque no hay por la familia. Ellos se llevaban muy bien, se veían siempre muy bien, muy juntos, muy apoyadores, uno con el otro. Entonces, tiene que haber pasado muy serio para que ellos... Sí, pero uno ve lo que ven redes sociales y eso... Sí, pero... Ahora... Te fijas en el mundo de las redes sociales, todos están felices. Bueno, no hay problema. No hay problema. No hay problema en redes sociales. No, es obvio. Oye, pero ya, pero la señora Chepa me gustaría saber... No, 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 no me pregunte más detalles porque... Cuéntanos, mamá, Mauricio. No pregunten más detalles. Queremos saber. Ella lo vio entonces. Lo vio entrar al cumpleaños y salir. Pero si él viene al cumpleaños, mira, te digo... Si él viene al cumpleaños, tiene que entrar. Voy a... Mauricio se va. Es porque salió. Voy a decir dos cosas básicas. Si la vecina dice que él llega al cumpleaños y entra y pasó bien, quiere decir que entre ellos tiene una relación civilizada. Bueno. Uno. Bueno, segundo, quiero decir que no tiene régimen de visita porque él tiene libre albedrío de cuando quiere entrar y cuando no quiere entrar. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros... Aquí hay un tema semántico que es súper importante aclarar. Lo que dijo Anita Alvarado es que ellos estaban separados. Sí, se equivocó en la forma. No, no se equivocó en nada. ¿Por qué no? No, porque ellos no están divorciados. Ellos están separados. Es una separación de hechos. Sí, po. Y tú sabes que hoy día, Andrés... Esperado, ubícate ahí. Estamos hablando entre gente que tiene cuarto medio. Hoy día, hoy día, legalmente, existe la separación de hechos y ya es reconocida para divorciarse. Claro. Por lo tanto, lo que dijo Anita tampoco es incorrecto de acuerdo a lo que están informando nuestros informantes. Y lo que contesta Katy tampoco es incorrecto. No, porque a ella habló de su estado civil. Claro. Estoy casada. Y fue como súper específico decir, ¿quieren que aclare lo de mi estado civil? Mantengo mi estado civil. Estoy casada. Sigue casada. Estaba muy bien. Esa frase es muy preparada. No, ya se ha desaparecido. La gente debería hacer un piso más aquí para la gente. No, pero aquí... Reportea más que ustedes. Escribe otra gente a mí, obviamente, que siempre pasa con pijama. Escribe la gente. No, mira, ya se desapareció. ¿En él? ¿En él? ¿En él de él? Acá, soy vecina de él. Lo veo hace seis meses con pijama. Leyva. ¿Cómo hace seis meses con pijama? No le creo, no le creo. ¿Cómo se llama? La gente es malintencionada. Joaquín Lavín. La gente es muy malintencionada. En la historia de la Cati, por lo menos, ya no aparece esa... No, y además, en el caso de que estén ya separados, pueden tener un régimen de visitas y el padre asistir igualmente el día de los años. Oye, a lo mejor se llevan bien, a lo mejor están en buena onda. Ni siquiera necesitan tener régimen de visitas. Los regímenes de visitas igual habilitan a que el padre salga el niño. Tiene razón, Mauricio, se puede estar casados y separados. Sí. Chicos. Tiene razón, claro, separados de hechos, y esa es la verdad. Hay mucha gente... La Titi está separada, de hecho, con su marido Paticio Torres. Pero está casada. Pero sigue casada. Así es. O sea, cuando a ella le dicen Estado Civil, ella está obligada a decir casada. O sea, que el día que ella tenga un pueblo, va a estar en pecado. O es medio flojo. Yo, por ejemplo, Mauricio, tú sabes que cuando tu Estado Civil es divorciado, tú estás obligada a decir, cuando dicen Estado Civil, yo soy divorciado. No soltero. No, pues tú le dejaste de ser soltero cuando te casaste. Antes, cuando existía la anulación, la anulidad, ahí era soltero. Ahora es divorciado. Divorciado. Sí. Andrés Baila, la palabra la tiene usted. No, estoy buscando el Instagram. O está hablando con el carrito gourmet que dice falta mayonesa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Joaquín Lavín León. ¿Cuál es? ¿Cuál es después de la nueva? Por favor. Pero no aparece ninguna historia. No, aquí pusieron que ella lo hizo. Aunque igual su foto, sí, Joaquín Lavín. Es medio flojo para las redes sociales. Sí. ¿Cómo se quiere? Es como más de trabajo, como de su... Sí, es como flojo para subir fotos. Sí, en Estado o distrito. Bueno, le vamos a decir... Pero sale una foto con ella. Sale una foto con ella, su foto perfil. En su perfil. Sí, lo más importante es que estén bien ellos. Pero no sube nada desde los 21. Separados o juntos, a nosotros no importa que estén bien. Y creo yo, Katy, si no sé si nos ve, si tiene que decir y contéstelo para que no se especulen más cosas, porque también hay una linda... Como dice Mauricio, sería una lata. A mí personalmente me cargo cuando las familias se separan. Pero, en realidad, ¿por qué uno debería sufrir por el término de una relación? O sea, nosotros y ellos mismos. ¿Por qué una lata para los niños, para cuando uno hace unas cosas con tanto amor? Entre tener padres alegres o padres que estén tristes, mejor tener padres separados y que estén contentos. No, claro, pero de repente con amor se puede reconstruir y no sé. Por eso quizás también están ahí como medio hermético. Puede ser. Vamos con...